El taco de Pizarro no prospera, le queda la pelota a Victorino, es que buena pelota metió para Albertengo, el gol de Riaño se le hacen bien, Albertengo, no le hicieron bien, por eso no fue el gol de Riaño, manos abiertas de Riaño, se lo pierde Independiente. Elegió la definición Albertengo, está habilitado, siempre estuvo detrás del último defensor argentino, y el derechazo tenía la posibilidad de Riaño por adentro, pero vamos, hizo 6 goles en 9 partidos.